hoy en belleza vamos a aprender acerca de los beneficios de la cobertura de una buena base de maquillaje está conmigo jacqueline yesenia quintanilla ella es maquillista profesional y me agrada mucho tenerla bienvenida muchas gracias milena pues muy contenta muchas gracias por estar aquí y la verdad que un privilegio ay está linda platicamos fuera de cámara que hay diferentes tipos de base de bases correcto una ligera y otras de mayor cobertura correcto fíjate que este la importancia de una base es para realmente dejar un maquillaje perfecto la verdad que es muy importante este la aplicación de la base hay muchas personas que dicen yo solo polvitos porque me obstruye poros porque me van a salir espinillas por por muchas por prevenir más que toda hay gente que hasta incluso dice por la edad pero realmente no la base es lo que nos afina la piel es lo que nos va a hacer ver emparejarla además que todo si hay imperfección y si hay bases más ligeras como esta bueno y hablando de esas bases vamos a regalar una base nos han traído una cortesía así que pendientes en la página sí entonces qué vamos a hacer nuestra base son de muy larga cobertura de muy buena cobertura larga duración se fijan a modelo ya trae pues la mitad del rostro ya maquillado y los dos ojitos verdad acá vamos a ver pues como una base si puede dar una buena cobertura aparte de eso es una buena base de maquillaje 100% profesional en que nos va a ayudar en que no solamente a dar una buena cobertura de imperfecciones sino que también los beneficios que puede traer una base profesional como el producto que tiene ahorita en la mano este esta es una base de maquillaje de larga cobertura de buena cobertura larga duración es hipoalergénica duración 24 horas y aparte de eso a prueba de agua y con filtro solar o sea estamos hablando de todo lo que se necesita todo lo que se necesita entonces está con su piel completamente libre también porque no obstruye poros me parece muy curioso por la presentación si esta es la presentación uso profesional que es esta es esta pequeña y esta es la de venta público esta es la que ocupa todo en la misma consistencia en la misma consistencia si yo la voy a sacar acá en mi paleta la verdad que son se ponen capas de muy ligeras muy delgadas porque no es de abrir el rostro no es de saturar la piel una cobertura y vamos a hacer ahorita va a hacer la otra parte miren la diferente por favor me la toma para acá primero la maquillada a ver ahora de la vuelta vamos a ver cómo le van a tapar todas las imperfecciones que todas las mujeres tenemos correcto muchas veces tenemos temor a que no se no para que se nos va a ver muy grueso el maquillaje y cosa que no es así porque es la verdad que es una capa muy ligera muy ligera ya que nuestros productos son 100% hipoalergénicos dermatólica dermatológicamente probados ya que son hechos en un laboratorio en monterrey nuevo león que son el pigmento de la latina si tenemos todas nuestras bases con pigmento amarilla pigmento amarilla que son bien que se adaptan muy rápido si te puedes fijar ya le cubrimos este sus cicatrices que ya tenía de de acné de acné y la verdad de que de lo que saque eso lo que queremos las manchitas porque las mujeres con la edad nos manchamos sobre todo porque nos usa protector solar protector solar es importante utilizar protector solar a diario y si tenemos los productos mucho que mejor en una base y aparte de eso también es importante saber hacer un buen diagnóstico de nuestra piel para ver qué producto de maquillaje vamos a utilizar si va a ser una base en crema o una base líquida para ver realmente que lo que necesitamos para no saturar a veces nosotros estamos acostumbrados a un tipo de base así como líquida a una base líquida correcto pero en realidad tiene que ser este depende esas más que todo para pieles secas o cabal que no necesitan mucha cobertura en el caso de ella de isis como estábamos diciendo que necesitamos dar una buena cobertura por las manchitas correcto si le pueden hacer la toma de acá ya está pues prácticamente con su cobertura si ya queremos por decirle para un evento o algo si ahí sí recomendamos ya buscar a maquillista profesional verdad para que ya también haga morfología de rostro un buen análisis ya otros con otros acabados para depende la ocasión pero para uso diarios y recomendamos también muy importante el cuidado de piel diario mañana y tarde mañana y noche siempre muy importante la limpiadora que vamos a poner con que va a sellar loco en el tipo un volvos y con polvos sueltos de preferencia la mayoría están acostumbrados como utilizar algunos polvos compactos a diferencia de estos de nuestras bases es de que no necesitamos mucha por decirle algo demasiado compacto porque ya nuestras bases hacen un trabajo fantástico ya solamente prácticamente ponemos el polvo para quitar el brillo para quitar el brillo correcto y ese polvo traslúcido este es un polvo traslúcido completamente incluso es de por sí es un high definition alta definición y el amarito que tiene la pan ese ya es un polvo con pigmento que digamos en el caso de alguien querer contornear ya con el polvo lo puede hacer digamos acá si nosotros queremos ahorita prácticamente si verdad le estoy sellando sellando solamente con el polvo traslúcido si yo vengo y pongo este otro polvo que es el más oscurito quizás lo ocuparía por acá y acá y ahí pues ya tenemos la verdad que una buena cobertura y no tenerle miedo a las bases realmente porque porque las bases son mejor son mucho mejor y nos facilitan el maquillaje y la verdad de que nos favorecen han acabado de un maquillaje más lo sano de un maquillaje que se vea con unos acabados muy finos aparte de eso también recomendamos por decirle el la buena aplicación con si se pueden ocupar esponjitas pues ocupar con esponjitas las bases en crema usted trajo es plana si yo traje una brocha que es como lo que normalmente nosotros como maquillistas utilizamos a veces el consumidor final como que es un poco más difícil utilizar una brocha o decir voy a comprar una brocha para para maquillarme entonces vaya por decirle la presentación de esta base trae su esponja aquí trae la esponjita ya muy práctica esa es la misma base que le puse la misma en la misma base sí pero permítanme sólo que en otra presentación si está para que nosotros podamos aplicarnos de uso diario muy fácil aplicación de uso diario y con muy buenos resultados la verdad que si se fija tenemos una muy buena cobertura y pues sólo con polvos no lo logramos y ahí tiene usted los bloches o no es y claro si me permite ponérselo se los se opone con todo gusto estos son los blogs que la base también tiene que depender del tono de piel la verdad que hay mucha variedad de bases pero siempre hay a lo menos los de nosotros todas son en tonos amarillas si es que la latina si es no ocupar esta brocha de emergencia si para la ley a olla de heridas para que no quede igualito sí no hay el blush mire que bonito como le ya le sella bien ya le sella hoy le vamos a poner un poquito de color y después serán para solamente definir para definir contornos y correcto vaya aparte de eso por decirle los beneficios de nuestra base en lo personal en lo que sí es la base de nosotros es que trae o rosa rosa de mosqueta que un regenerador fantástico un aclarante de manchas trae filtro solar y manteca de carité haciendo así que el cutis se mantenga este humectado no graso porque date en este finalización mate excelente bueno le agradezco mucho realmente yesenia y como mencioné vamos a estar regalando una base que nos han traído para que usted pueda probar esa marca y además pues también ya se acostumbra a tener buenos productos en casa y esto lo puede hacer a través de la fan page de milena tu amiga con programa de televisión no se acuerda te vas dando un like y ahí vas a participar algo más que quieras agregar yesenia pues este ante todo pues aconsejarles a todas de que antes de elegir una buena base pues por buscar su diagnóstico de piel pueden buscar un maquillista o incluso este un spa que le recomiende que el club que tipo de cutis para ver qué piel puede que base puede ya escoger se hacen crema o se hace en líquido para ver su cobertura y se los aconsejo también para que pues anden más bellas y radiantes bueno muchas gracias más gracias a ti y gracias a la modelo pues que también nos sirvió para que nos puso su hermoso rostro para que ocupamos la diferencia entre una buena cobertura que necesita rostro y como realmente nos va a resaltar nuestra belleza porque todos somos lindas nos vamos ahora sí sí y también hacerles una atenta invitación que nos pueden ver en nuestra fanpage y en facebook como dermatista el salvador excelente ahí está bueno participan por su base nos vamos a ver ptr de las jirafas una información interesante